Ya ni siquiera nos parecemos, en el mismo lugar no nos vemos Si me conocías en aquellos días, lo siento pero no nos conocemos Ese yo que conociste ayer, lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo Si ese ya murió, entiérrenlo, ese ya no soy yo Entiérrenlo, el viejo falleció, entiérrenlo Cristo me cambió, así que el hombre viejo entiérrenlo Ese ya murió, entiérrenlo, ese ya no soy yo Entiérrenlo, el viejo falleció, entiérrenlo Cristo me cambió, así que el hombre viejo entiérrenlo Voy a verlo claro si no lo sabía, Dios hizo su parte, yo hice la mía Te digo de tu corazón que yo lo intentaba pero no quería El hombre viejo bien me caía, la pasaba no oscuro todos los días Pero ya lo que yo no decía es que existía pero no vivía Y es que era un mentiroso y pa' resumir lo he hecho Con la palabra tuve que darle por el pecho Y aunque murió quiere resucitarla cada rato De ese bundón blan blan y ese chacla tan remato Lo único viejo que quiero en mi vida sin duda es la senda antigua No te hablo de ropa o de juicio, mucho menos de cosas ambiguas No me entiendes, averigua cuando el espíritu se activa Yo no soy Simón el que pesca, soy perro de la primitiva Ese ya murió, entiérrenlo Ese ya no soy yo, entiérrenlo El viejo falleció, entiérrenlo Cristo me cambió, así que el hombre viejo entiérrenlo Ese ya murió, entiérrenlo Ese ya no soy yo, entiérrenlo El viejo falleció, entiérrenlo Cristo me cambió, así que el hombre viejo entiérrenlo Cambié mi corona de flores por una corona de espinas Hace 20 años fui crucificado, mi dolor se fue sin morfina Tú quieres ser Pablo Escobar, vendiendo sustancias pa' la adrenalina Yo soy como Pablo de Tarso, convivencedores, predico en la esquina Cierren la bóveda, que no hay novedad, el viejo se va Soy un muerto que camina, pero mi esposa no está viuda Tírale tierra sin discurso, no lo para ningún recurso Jesús consultó que me dio el otro choque y de nuevo fue un kilo y dio pulso Viejo, no abogues, no harás que contigo dialogue Que yo ando enfocado con Ander y Manny con agua pa' que tú te ahogues Venimos con el Nico M, para decirle que a Nicodemo Que mi corazón ya no teme, nací del agua y no me quemo Ese yo que conociste ayer, lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo Entiérrenlo, si ese ya murió, entiérrenlo, ese ya no soy yo, entiérrenlo El viejo falleció, entiérrenlo, Cristo me cambió, así que el hombre viejo entiérrenlo Entiérrenlo, así que el hombre viejo entiérrenlo, entiérrenlo, enciérrenlo, así que amárrenlo Entiérrenlo, 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 entiérrenlo Llamen a la funeraria, asistencia full necesaria Ellos tienen que venir, acaba de morir un viejo por tu aria Dale, bala, dale, cava, que el viejo se fue pa' loyo No se jala, no se graba, si no es pa' tu desarrollo Tápalo, 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 que se se mure en el agua Traigan la fúnebre guagua, satán que se buqueó un paraguas No es cuestión de suerte, entiérrenlo, es que el hombre es fuerte Mi familia no lloran, están felices, celebran mi muerte Ahora lo sustituye, aquel que vive y que fluye Ese que nada destruye, hasta la tormenta le huye Huye, 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 resucité en un solo día Aquel que bebía, odiaba y tiraba, murió de sequía Currao por la llana de que él es que hablaba y profetizaía A muchos le llaman Mesías, ha dejado la tumba vacía